¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara, que se puede! 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 ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara, que se puede! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara! ¡Venga, Tamara, que se puede! ...cuarada del partido del día diputado el pasado domingo. Vamos a ver el balón 5-100 pro final del conjunto visitante que sigue ganando metros en un nuevo saque de banda a altura de su perfil. Vamos al lateral de área, mete la cabeza a Itami Álvarez, que ha podido estar contigo, dos funcionantes, fallando a la semana del final de Dúñez, movió para el pecho y se la mata al final, ese balón lo recupera el conjunto. Es lo que está acá, recibe la pelota de Arceo Andrés en la frontal, la para la misma, Opea Alonso, que busca la ruta de la regla, falló por cien de derecha, un palo de Abonel, la banda izquierda, Inpeñeo Giroud, ese balón para el lateral de área, y tiene un corte de Itami Álvarez, que ahora la pierde, el balón 5-100 pro final del flag, juega el Gonzalo Número 8, Alex Plath, que existe el 40 al izquierdo, y hasta el lateral de área, juntando el centro, nivel paro, a cada vez que pasa, el balón 5-100 pro final del conjunto visitante que ocupa la carga, al resto de Estela Beto, que se da la venta, ¡Viva! 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 con un turno de parada, el juez va a llevar a la izquierda, sale con la lateral de ahí a parar el penal, con licencia, tiene el número 7 con la rosa, el balón con el show, fuera de la banda, vuelve el pelota, el frac que sigue en ataques, que sigue teniendo nada más presencia, viene el área de la gran área, en la frontal, sigue después la kill, va a abrir la banda, buscando el centro, ahí está el centro, con eso, 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 informon a los catarrotes, la cidad". ¡Eh! 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 ¡Eh!! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Pepe, Pepe, que coja el agua porque no va a aguantar hasta el final. Cógela porque no vas a aguantar hasta el final. ¿O lo dopamos? ¡Vamos! 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 con Ilarosa, lo presentó el asistente y lo corroboró, es el principal, el señor regresando al marchante, 17 de la primera, en el juez de Ede, está para 6-0, el plan cero. ¡Vamos, viva! ¡Vamos, vamos! ...de la área, cortada de prensa, la determinación total, la pasada total, está a punto de aprovechar el plan Cisú, bajamos una vez, pero igual la meta 3, la altura del punto del plan Cisú, la forma del foro del arquero, ahí está el balón, ya sobre el sesque, el marco largo, arriba, Pedro Bravo, en la frontera, en la nueva pelea, Manuel Dreyfus, le dio la piel al Isai para mandar la pelota fuera, sacará de banda, salva, lateral de área, carril derecho, al frente, functionante, Juan, que la toda la del Iaxi, completa por completo, animando al común, nos mando, en esta lucha, estamos en la última, al frente, el último, al punto de mercado, el acceso, a la segunda de hizo D, vamos a recuperar al tránsito, con Isor Kuchy, apertura manga, directamente al gol, del campeón Álvarez, y al globo para el Caño, y el hecho de todos, aparece el cruce, Alex Alay, se queda con la pelota. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Felizaren! 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 ¿No estás nervioso? ¿No estás amarando? ¿No estás meculpando? El 6. El 6%, ¡amélrico! ¿No estás perdiendo esta? ¿No estás esperando que no te duro? ¿No estás... ¿No te duro? ¿No te duro? ¿No estás perdiendo la vida? Un saludo, un saludo. ¡Yo tengo momento! ¡Es tu saludo! ¡Ahí está perdiendo esta? el nervioso jugador intenta ahora revolverse buscando el centro y se va a bajar un cambio y se va a hacer más podemos para ver hoy y finalmente lo adoró sacar por el coño porque vamos a poner el saque de la banda en la misma posición la meta del ingeniero de la área por el panorama de Isai la meta de la media vuelta la meta de la media vuelta el centro del campo ante la fusión vuelve a decidir el partido de Chávez hasta el paseo para los municipales vamos a ponerlo ahí si fuertes con la de Isai el cuadro de Isai vamos a forzar el saque y hasta no saber qué es ahí nos están llamando para el centro del campo para el Alberto ahí está el cuarto aunque la presión con Raíllo con el tiempo para el con ahí que vuelve a la grota para el para el para el escondido para caminar se aproxima alarga el pase voy a decir nuevamente que va a repasar con el apoyo en banda lo que recibe ahí está mi Álvarez ahí está Alberto ahí está Alberto con problemas se marcha con el Raíllo ahí está por falta alberto lo que va a salir solo lo que va a salir es que se va a ir porque comienza no empezando todo suelto porque no 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toquen la puta pelota, coño! ¡Toquen la puta pelota! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, vamos! ¡Aquí, venga! ¡Bueno, mire! ¡Eso te levanta el culo! ¡Se lo corren! ¡Me lo mandan a la canela! ¡Me lo mandan a la cancha! ¡Ahí está todo el cabello de San Chico! ¡Ah, cabrón buscando ahora! ¡A todos lados! ¡Se han perdido su posición con Cuarto Rosa! ¡Ahora se ha venido el cielo aquí en el caribe! ¡Aquí está todo el mundo visitando! ¡Aquí está todo el mundo carajo! ¡Vamos! 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 pero no hace que no la leche, pero no se va a perder la jugada, y se va a perder la jugada, y ahí la enzoleada, que ahora está, sin el ataque del Pro Pusto. ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, jugamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 Controla y pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Vamos, vamos, venga! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡El disparo! ¡El disparo! ¡El disparo! ¡El disparo a la actualidad de la frontal! ¡No causó un problema en el saco de la delirio! ¡El problema está que digo, que obviamente es la salida de la delito! ¡Los estamos delacente! ¡Esto está sin perder! ¡El palo está en peligro! ¡Al marco de zona! ¡El momento afuera! ¡Estamos delacente! ¡Lo va a hacer! ¡Samos el casal! ¡Conectando con la delito de salto! ¡Muy cerca de la separada del canto! ¡Aloncamos! ¡Vamos! ¡El doctor! ¡Si! ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Feliciendo! ¡Vamos! 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 ¡Alante para el central! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, David! ¡Buenas gracias! 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 Gracias. 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 en el mundo acá, hay un chico logramos para la escuela se hacen una buena escuela aparece la ayuda de esta maquina y esta cabeza abre abre rey 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!